Vamos a hallar una base ortonormal de la base que me han dado Empezamos, v'1, esto es con la fórmula de Graham-Smith que la tenemos demostrada para dos vectores y luego la tenemos explicada simplemente para n vectores Bueno, pues el v'1 es igual al v1 o sea que simplemente es copiar el vector 1 Primero vamos a hacer los vectores ortogonales y luego ya los dividiremos todos por su módulo para hallar los ortonormales v'2, ¿qué dice la fórmula? Pues que es igual al v2 menos v2 por v'1 Entonces producto escalar, v'1 por v'1 y multiplicado por el vector v'1 Pues ahora ponemos los valores El v2 era el 0, 1, 1 Restamos producto escalar, lo voy a poner indicado v2, 0, 1, 1 Multiplico escalarmente por el 1, 1, 0 Y divido por el producto escalar de ese último vector por sí mismo Y ahora lo multiplico por el vector Es un producto de un escalar por un vector Bien, seguimos aquí Vector 0, 1, 1 Menos Para hacer un producto escalar multiplicamos cada elemento con cada elemento y sumamos 0 por 1, 0 1 por 1 es 1 y 1 por 0, 1 Pues esto es un 1 1 por 1 es 1 y 1 por 1 es 1 1 y 1, 2 Bueno 2 Y ahora multiplicamos esto por el 1, 1, 0 Para multiplicar un número por un vector se multiplica cada una de las componentes del vector por el número Menos Menos 1, 1, 1, 1, 1, 0 Y para restar dos vectores pues restamos cada componente con cada componente 0 menos 1, 1, 1, 1 Y 1 menos 1, 1, 1, 1, 1 Y 1 menos 0 es 1 Por lo tanto ya teníamos el primero que tomamos el primero Eso no hay que hacer nada El segundo le aplicamos la fórmula Ya tenemos el segundo No son ortonormales todavía Solo son ortogonales Luego ya lo dividimos por su módulo Y ahora me queda el v'3 El v'3 La fórmula es v3 menos Ahora se empieza 3 con 1 3 con 2 y luego 3 con 1 Es decir v3 escalar por v'2 el que acabamos de calcular dividido v'2 escalar por sí mismo por v'2 Y ahora menos v3 escalar por v1 v'1 dividido por v'1 escalar de sí mismo y multiplicado por v'1 Bueno, pues esta operación es un poco más larga pues hace igual que antes Vamos a hacerla debajo para que vaya quedando claro v3 v3 pues el v3 es 1, 0, 1 menos producto escalar de v3 por v'2 O sea que sería producto escalar de este 1, 0, 1 multiplicado escalarmente por el v'2 que es el que acabamos de calcular ahora 1,5 1,5 y 1 Todo esto lo dividimos por producto escalar de sí mismo 1,5 1,5 1 producto escalar por sí mismo menos 1,5 1,5 1 y ahora lo multiplicamos todo esto es un escalar lo multiplicamos por el vector un medio negativo un medio positivo 1 y ahora nos queda el último sumando v3 que v3 sabemos que es el 1 0, 1 y ahora hay que hacer lo mismo pero con el v'1 o sea que ahora tendríamos que hacer producto escalar del v'1 que era el v'1 1 1 0 producto escalar de sí mismo por sí mismo 1,1 y ahora multiplicado por el propio vector es cuestión de hacer operaciones ya 1,0 1,1 menos va multiplicando elemento a elemento y sumando y aquí nos quedaría menos 1,5 más 1 y abajo pues un cuarto un cuarto y más 1 y más 1 esto lo multiplicaremos ya cuando hagamos la operación final por el vector menos y ahora esto pues 1 por 1,1 0 y 0 o sea que esto es arriba un 1 y abajo 1 y 1 y 1,2 un medio y esto ya por el 1 y esto ya por el 1 0 bueno pues ya nos queda menos aquí tenemos 1,0,1 menos esto es un medio y esto son un dos tres medios pues un tercio multiplicando el 1,2 y ahora me queda pues suma de tres vectores el 1,0,1 menos el otro vector me queda menos un sexto menos un sexto un sexto un tercio y el último sumando cada componente cada componente ya tendremos los tuve prima tres dos tercios menos dos tercios y dos tercios por lo tanto la base ortonormal ya la podemos ortogonal ya la podemos escribir simplemente es copiar los tres cuáles eran a ver dónde estábamos el v prima uno era el uno uno cero el v prima dos era el menos un medio un medio uno y el último que hemos hallado ahora pues era dos tercios dos tercios pero claro esto es ortogonal tenemos que hacer ortonormal por lo tanto hacemos módulo v prima uno que el módulo sabemos que es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado sumado eso ya hacemos así o sea que esto es raíz de dos haciéndolo rápidamente los otros pues v prima dos el módulo queda raíz de tres medios y v prima tres el módulo me queda dos raíz de tres entonces la base ortonormal ya sería ya el resultado final vamos a llamarla v prima ortonormal sería el primer vector dividido por su módulo uno entre raíz de dos uno raíz de dos cero siguiente vector queda menos raíz de un sexto coma coma y el tercero do do o